Ahí les voy con este pan de elote, ya ven que se hacen de bastantes maneras chicas, yo ya les he compartido como tres ideas diferentes, aquí ponemos cinco huevos, yo voy a hacer este digamos fácil, a mi me gusta todo el pan de elote, de cualquier manera que lo haga, una cucharita de vainilla, son dos latitas de lo que viene siendo el elote, pero pues que creen, ahí me sale uno aquí, dicen por ahí licuado, molido, no se les pasa, como les digo que de lo que ahí se gasta, pues a utilizarlo, no se puede desperdiciar. Una lata de la lechera de la dulcecita, la limpian bien porque luego anda quedando toda ahí, de esta manera pues queda dulcecito, con una latita, no queda ni tan dulce, vieran, queda nomás de un saborcito rico, es una maña mía de probar siempre ahí la lechera, ahí me faltó la galleta. Una lata, yo estoy agregando la lata completa para que no se desperdicie, la lata completa de la leche evaporada, es una cuchara, pero quiero que la miren, es la sopera, o sea la de 15, la más grandecita porque está la más chiquita del polvo para hornear o del rollar como ustedes lo conozcan. De ahí pues a licuar, yo primero licuó eso y ya cuando licuaron los huevos y todo, es una taza de harina de trigo. Sí chicas, ya en esta ocasión la estamos haciendo con la harina de trigo, le damos otra licuada, obviamente. Ya les voy a estar compartiendo con la harina de arroz, el que no lleva, hay de varias formas, así que hoy vamos con este. Ya ustedes pueden ir haciendo y probando, de ahí engrasen su molde bien engrasadito y ya si quieren ir a este, pónganle harina porque luego así se pega. Precalienten su horno a 350, ya lo tienen que tener calentadito, ponen toda la mezcla. El mío tardó ya de 50 a 60 minutos, pero huele rico, es que no hay tiempo exacto, después de unos 50 minutos, este, revísenlo. Ya ahí puede variar el tiempo, puede ser que ya esté, luego se ve cuando ya está doradito, cocidito. Y pues yo sentí la realidad, que no se quería desmoldar, dije, ay pa' andar quedando mal, mejor lo parto aquí ni me complico la vida. Ya ven que no soy muy buenazo para esto de los postres. Yo les dije que si anduviera buscado mi vocación, no sería ser panadera, sería comerme las galletas y pues en esta ocasión este pan, a mí todo el pan de elote que haga todo me gusto. Yo me declaro así como dicen por ahí, como fan del pan de elote. Y pues a desmoldar, aquí ya no lo voy a desmoldar, no me lo voy a sacar, si ven, miren, si se pegó. Ya sé que ustedes me han aconsejado y me han dicho ponle harina, pero pues no le puse, yo les muestro las cosas tal cual. Por eso yo les digo que si yo puedo, ustedes pueden como si nada. Pero eso sí les voy a decir, este pan queda deli, delicioso. Si les gusta el elote, les va a encantar. Si no, ni lo intenten, miren, para compartirlo en el fin de semana queda delicioso. Para el cafecito, dicen por ahí, échate un pedacito de pan y como siempre, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!